La Secretaría de Protección Civil tuvo una relación contractual en administraciones pasadas con cinco empresas fantasma, por lo que se presentaron las denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado y ante la Procuraduría General de la República por un daño patrimonial de 52 millones de pesos, ya conocer de Holanda Baisabal Silva. La titular de la dependencia, durante su comparecencia en el marco de la glosa del primer informe de gobierno, al hacer un recuento del proceso de entrega-recepción, dijo que había juicios civiles y mercantiles en contra de la Secretaría que podrían significar un pasivo contingente de hasta 48 millones de pesos, un adeudo de 73 millones de pesos que, de no pagarse, habría significado quedarse con una cuarta parte del presupuesto y dejar sin operación a la dependencia a su cargo. Durante ocho años, el ejercicio del presupuesto reflejó una constante. El monto ejercido rebasó de manera significativa el presupuesto autorizado, específicamente en las partidas de subsidio y transferencias, que es el rubro donde se registra la adquisición de apoyos e insumos para la supervivencia alimentaria y de abrigo para la población afectada por eventos perturbadores. En la entrega-recepción, nos fue informado que teníamos un adeudo por 73.09 millones de pesos, que de pagarse habría significado el quedarnos con una cuarta parte de nuestro presupuesto, por lo que significaría caer en inoperatividad. También que existían instaurados juicios civiles y mercantiles en contra de la Secretaría, que podrían significar un pasivo contingente de hasta 48.86 millones de pesos, cuyo origen se deriva de una falta de pagos por los servicios o productos recibidos por varios años en la Secretaría. Asimismo, reconoció que desde el año 2015 la empresa Gas Natural Noreste tiene a su favor el dictamen para la introducción del gasoducto Emiliano Zapata, Jalapa, Coatepec y al día de hoy está actualizado, por lo que la Secretaría de Protección Civil emitió el dictamen favorable para su introducción y agregó que desde el año 2013 a la fecha hay 12 proyectos para introducción de gas natural autorizados y uno en proceso de validación. ¿Cuántos proyectos autorizados en Veracruz? Bueno, tenemos para los gasoductos virtuales de gas comprimido, son dos dictaminaciones en 2015, me refiero a dictaminaciones cuando son positivos, dictaminaciones en 2015 para gas comprimido a Coatepec y Cuitláhuac. Por distribución de ducto tenemos dictaminados uno en 2015, que fue el de Emiliano Zapata a Jalapa y tenemos en este mismo año, en marzo, agosto y junio, tenemos una dictaminación para gas natural para la Bruno Pagliay en Veracruz, la de Jalapa, Coatepec y para uso domiciliario de Emiliano Zapata, Jalapa y Coatepec. Insisto, son datos que en nuestra parte de análisis de riesgo son los que están dictaminados. Por transporte en ducto, desde 2013 hay dictaminados para San Rafael, el área industrial de San Rafael, área industrial de Tierra Blanca, Tres Valles y Cozamaluapan, en 2014 en Aguadulce, en Iztaxoquitlán, otro en Iztaxoquitlán y uno en Perote. Respecto a las escuelas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre, la funcionaria dijo que al momento hay 1.487 escuelas en proceso de revisión para dictaminar si hay afectaciones y hasta el momento se han revisado 1.074 planteles y más de 300 están en proceso de revisión. La funcionaria añadió que los 824 centros de atención infantil son revisados dos veces al año y de acuerdo al programa, hasta septiembre de este año se habían entregado 334 dictámenes favorables, 415 pliegos de observaciones por no cumplir con algunas de las normas, 27 amonestaciones y se han cobrado 265 mil pesos por concepto de multas. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.